Bueno gente, capítulo 7 de Daybreak. Venga, por fin vamos a derrotar a Flora. Este va a ser el capítulo. Así que, a ver qué tal nos sale. No sé si saldrá la primera, ¿tiene pinta de que no? Uy, creía que esto corría más rápido. Bueno, y yo creo que va, como solo sabemos que tiene Snowbird, de Snowbird se tiene que encargar Ciber Junior porque el tipo hielo me fastidia. Se hace counter a cualquier cosa con la que pueda atacarla. Así que bueno, vamos a ver qué nos dice Flora. Que sí, que estás muy emocionada. Que vas a usar un equipo más fácil. Lo sé, venga. Pero sí, el equipo más facilito. Jesús, con el Snowbird. Nada más empezar. Que el nieve polvo destroza todo lo que he podido capturar hasta ahora. A ver, Snowbird. No es muy eficaz, pero bueno. Claro, además esto creo recordar que usaba... Ah, ya, es que no puede tener ese daño. Creo recordar... Es que él me hace una hoja afilada, me quita la mitad de la vida. Luego encima, con la nieve, me termina de quitar lo que me queda. Pues venga, vamos a tirar de ataque a una. Vamos a hacer la táctica... más... rastrera. No me quites tres, quítame dos. Bien. Y lo siento, Cybers, pero vas a terminar de caer. Pero cae haciendo honor a tu equipo. Y ha caído Cybers Jr. Pero en un principio debería haber dejado las cosas más fáciles para los demás. Ahora, ¿cuál es el problema? Esporas cae, picafue cae, pichue cae... Se va a probar con osado. Pero si no lo consigo, también me quito de encima mi mejor baza contra su equipo. Venga. Bien. Vale. Ahora que no caiga. Mucho he pedido. Nada, mi principal fuente de poder. Mira, a mí no me fastidies. Encima se va a curar. Muy bien. Pucci. No sé yo hasta qué punto va a ser útil. Pero bueno. Vale, ha fallado. Perfecto. A ver, uno. Y... Lo malo es como utilice un restauratorio todo. Como lo utilice justo con Snowbird, estoy perdido. Pero bueno. Vale, ahí sigo ahí que no caiga. Pero vamos a ver qué ataque tiene eso. A ver, Picasso tiene que ser más ágil sí o sí. O sea, no me creo que tenga más. En el peor de los casos ya subió de nuevo. 239. Perfecto. Ataque rápido. Y nivel 10. Como tiene que ser. A ver. No se puede tener un Rosary nivel 12 en el primer gimnasio. Yo lo siento mucho. Me parece completamente indecente. Encima con Sustituto. Encima con tácticas... Asquerosas. Mega Drains. Encima me... Me voy a seguir a curando el daño que le hago. No me lo puedo creer. A ver. No sé. Esto lo que le acabo de hacer no baja de la defensa. No, bueno. Ya da igual. En fin. Si es que mi única táctica buena contra este equipo es osado. Protección, perfecto. No sé qué ataque hecho igualmente le estaba dando ya la C porque así asumiendo ya la derrota. ¿Cuál puede ser la estrategia buena? Siguiente turno lo que voy a hacer es... Voy a atacar con Ciber Junior. Cuando Ciber Junior haya caído... Yerro 6, por lo menos dejad de tácticas asquerosas y atácame. Es que me utiliza sustituto y se cura. Y a mí que me fastidia. Ha caído el sustituto. Venga, si derrota a Mella, si sabemos que la primera ha caído. Ha caído. Y ahora solo te queda Kakuna, perfecto. Y todavía le queda un Pokémon. Es que no se puede estar así en el primer gimnasio. Yo lo siento mucho. Es un Roserive. Es que... vamos a ver. Nada. Sustituto, venga. Que asco me está dando la flora a esta. Venga, que si derrota me pincho ya. Si sabemos que no va a durar. Vamos, que estoy indignadísima. A ver. Vale, que sí. Que he derrotado. La flora a esta. O sea, yo pensaba que si iba a guardar el Roserive y que en algún momento al final del juego dirías... Oh, pues ahora sí que voy a sacar todo mi potencial y que te podías volver a enfrentar a ella. Pero yo qué sé. A ver. Por lo menos he subido a nivel esátrico. A ver. Empieza Ciber Junior. Voy a hacer daño a Snowbird. El que pueda. Y luego va a haber un ataque ala de mi style. De osado. Y ya con eso... A ver qué tal. Que sí. Que soy Ciber Rival. Venga. Voy a por ti. Te voy a derrotar. Vamos, que sí, te voy a derrotar. Qué pena no tener ningún Pokémon de tipo fuerte. Tendría que haber cogido a fuego. No sé si tendría algún ataque a bombas y que le darán las cosas o algo así. Vale. Vamos a tirar por Sanderson. Y hacer el amago de intentar paralizarle que me vendría muy bien. Es que no le hago nada de daño. Es una cosa. A ver. Vamos a probar la diferencia entre esto y placaje. Placaje hace más daño y teniendo en cuenta el daño que le quita Starly va a ser importante quitar un poco más de daño. Vale. Si eso ya a Starly se le quita de un golpe, yo creo. Vale. Lo siento Ciber Junior, pero es la única forma de destrozar a Flora. Vale. Ataqueale, vamos. Bien. Derrotado de golpe. Eres nuestra única esperanza. Osado. Vamos. Menos mal que he podido capturar lo que me ha dado la hora. el fin del Nashlock es todo a ver, ataque ala bueno, venga, Mega Drain con Raunstar y eso no es muy efectivo, no me fastidies y luego por no hablar de que Roselys ataque antes que mi pájaro, pero bueno o sea, en fin ataca es que claro, me utiliza eso pues bueno ala, golpe crítico pero vamos a ver en fin y a mi ya que me queda así a ver, Poison SD claro, ahora se cura la mitad de la vida y ya está a ver, por lo menos no, es que no puedo envenenarla o sea es que el veneno sería lo único que podría hacer que acabase con Roselys por lo menos saber con qué me voy a enfrentar después no tiene sentido o sea, lo de enfrentarme a un Roselys así de repente o bueno venga, si total no, Absorb no vale, ya le he dado al que no era fin a ver venga, a ver placaje a Drain y encima de no hacerle nada se apura es que es una cosa si es que se cura muchísimo más del daño que le hago venga si ya destrozame el equipo rápido si es que una vez llegado a esto que rabia no, si encima quien se envenenara será mi Sorme no que asco le estoy cogiendo a Flora es que no es mi medio hermano en fin sí, sí que tú hagas lo que yo te dé la gana que yo quiero ya ves tú puedo intentar evolucionar a Kakuna que cuando evolucione sea un vidril y a ver si se aprende doble ataque y con doble ataque ya por lo menos le podría hacer súper efectiva a Roselys pero vamos que lo de enfrentarse a este gimnasio está siendo complicado espero que el siguiente sea tipo agua que es contra el único contra lo que voy bien preparado venga Bucci que no vas a poder hacer nada pero bueno pobre Bucci derrotado rápido sí, sí que me voy al Pokémon de Centauri que lo sé ay, sí venga cúrale la vida rápido vamos vale pues lo que voy a hacer es ir a a a a la criadora de Pokémon voy a entrenar entre pinchos y y osado cuando pinchos y osado hayan cuando haya evolucionado David vuelvo a enfrentarme y ya en un principio con esos dos Pokémon tendría que ir sobradísimo venga, sí que nos enfrentamos vamos a ver Japini necesito mucha experiencia Japini sigue siendo tipo normal tiene tipo A porque a lo mejor me las puedo apañar haciendo era tipo A vale se me anima y a 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Vale, parece que sí que ya hay algo en el árbol. Así que vamos a capturarlo. ¿Qué se me ha ocurrido ahora? ¡Oh! Un poco me gusta en el árbol. ¿Cuál es? ¡Guampel! Bueno. Nivel 5. Vale. Poison Sting. ¡Pum! Creo que cambiaré a Pucci. Que haga un placaje antes de capturarlo. Voy a probar con las Pokémon directamente porque no quiero yo jugármela mucho a cargármelo. Que me lo estoy viendo venir. Que además a mi Wurple siempre me ha gustado mucho, aunque sea un Pokémon así no es especialmente bueno. ¡Ay! ¡Qué gracias! No sé qué para evolucionar, pues bueno. Le voy a llamar a Azar a ver qué sale. Bueno, pues eso es lo que pasa cuando pones miel en el árbol, que sale un Pokémon al cabo del tiempo. Ahora sale a la primera. ¿Veis lo que os digo? O sea, no se deciden. O sea, antes no me sale en media vida y ahora me sale uno que encima es en brazo. Justo lo que quería. Perfecto. Un Gabriel. A ver. Claro. Que como es de tipo psíquico, revienta a mi pincho. Es cosa en la que no había caído. Venga. Y a este ya lo podéis confundir si querés porque te voy a tirar las Pokémon directamente. Casi huir. He estado a esto de huir por accidente. Pero bueno. Venga, Ralts. Tutum. 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 Ya está. Vale, sí. Si es que no me podía yo sin un Ralts, obviamente. Era algo que no podíamos concebir. Que ya, porque no me voy a poner a entrenarlo. Pero vamos, que es verdad que un Ralts probablemente sería muy bueno contra Roselive en comparación de cualquier otra cosa. No, 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 no. Y este es el equipo bueno contra este gimnasio que me voy a hacer. Y es que luego me estoy... Estoy dando por hecho que Kakuna evolucionaba a nivel 10. No sé por qué. Ahora resultará que me equivocaré. Y me voy a quedar como... Ajá. Esto me pasa por tonto. A ver cuánto de experiencia le queda. Le queda lo suyo. Voy a echarme otro combate contra esta. Y ya sí que voy a ir a por Flora. Venga, que sí. Que sí. A ver, yo creo que... Me cargo al Happy. Con eso ya subo a este nivel. Luego utilizo contra todos los demás el Star. Yo creo que me escriben un Shin Park. ¡Suscríbete al canal! 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 Flora, vengo a enfrentarme a ti otra vez. Y esta va a ser la definitiva. Tengo una estrategia maravillosa. Acabo de caer que no he aprendido ningún movimiento. ¿No? Sí, vale. He aprendido justo lo que yo quería. Vale, vale. Estoy tranquilo. Estoy tranquilo. Venga, que sí, que nos vamos a enfrentar. Te vas a enterar. A ver a quién vas a ganar tú ahora. Tengo una estrategia maravillosa contra ti, que incluye sacrificar a mi pobre Ciber Junior. Sí, pobrecito. Pero bueno, esto ya no es una estrategia. Así que no me importa. Venga, ataca. R debería sobrevivir. Ahora, de hecho, no debería aguantar solo dos ataques. Debería aguantar más. Y en un principio mi Starly ya, habiendo subido de nivel, no debería necesitar tanto support de antes. Vaya. La primera vez que me he enfrentado era más fácil. Porque me ha aguantado como tres. Ha hecho como lo justo para dejarme en uno de vida. Y aquí, no sé. Ay, no se ha podido coger la valla. No me lo puedo creer. Vale. A ver, en un principio ha subido de nivel. Debería ser un golpe más fuerte. Pum. Compensar. Vale. Vale. Compensó esto. Vale. Así me gusta. Y ataque ala. Vale. Ahora mismo no importa tanto. Además, como voy a aguantar dos, todo va a ir bien. Uno. No se cura ni nada. Ahora sí se va a curar con este ataque. Que no me haga daño. Vale. Y no sé hasta qué... Creo que me lo cargo. ¡Rosereis fuera! Al final no voy a necesitar ni al pinchoso. A la 777 de experiencia. Ojalá haberlo repartido un poco mejor. ¿Y el otro es un Cacnea? Claro. Así no lo ha sacado. Es el único Pokémon que le tocaba estar aquí. Pues nada. Voy a salir de aquí con un Staravia. Enhorabuena, Starly. Estás evolucionando. No me lo puedo creer. O sea, tanto entrenar a pinchos para esto. Pero bueno. Hola, Staravia. ¿Qué tal? ¿Te gusta tu nuevo aspecto, Osado? Lo peor es que luego a Osado no le voy a enseñar Pajaro Osado. Y has conseguido la medalla de flores. Con esta medalla te van a apetecer todos los Pokémon. Está al nivel 25. Y todos los Pokémon podrán usar corte después de combate. Ah, y toma esto. Grasnotes o coales. Tiene que ser hierbalazo. Sí, es hierbalazo. Hemos conseguido la medalla. No me lo puedo creer. Y ahora reestructurar el equipo. Ay, mire. Se han quitado de ahí. No me queda claro por dónde tengo que ir ahora. Creo que habrá que ir por ahí. A ver. Vale. Y... Perfecto. Vale. Y... Vamos a ver cómo vamos a dejar el equipo. Pinchos. A ti ya te he llegado a tu... A tu última evolución. Por lo tanto, te vas a quedar ahí. Que es a mí como me gusta hacer las cosas. Y... Metería a Zurua o al Lotad en el equipo así como... Como final. Pero bueno. Me gusta cómo está quedando el equipo. Lo que voy a hacer es meter a Wumpel. Porque el resto... Pues bueno. Ya sé a dónde van. Pero Wumpel... Quiero saber si va a ser un Silcone o un Kaskun. Por si me sale el otro. Capturar el otro. Que a mí... Ya sabes. Esto es Pokémon. A mí me gusta el arte con todos. Y... A ver. Así se quedan. Están todos curados. Voy a poner al trico de primeras. Y... A guardar. Que no se me olvide. Que luego la lío. Y bueno. Pues... Muchas gracias por ver mis vídeos. Y... Vamos a ver si... Y seguid viendo mis vídeos. Por fin. Que... Me alegra que estéis por aquí. Dejadme like. Todas estas cosas. Y bueno. Nos vemos. Hasta luego.